La Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután donó cocinas a familias de cuatro municipios del Oriental Departamento. En las instalaciones del Centro de Negocios y Servicios de Granos Básicos de la Zona Oriental, ubicado en el kilómetro 101 de la carretera litoral, en la jurisdicción de Jiquilisco, se realizó la entrega simbólica de 100 cocinas de gas de un total de 400, destinadas a favorecer a los socios de Comus residentes en los municipios de Berlín, San Agustín, Osatlán y San Francisco Javier. Sí, esta es una alianza que hemos establecido con Unigas, que es una empresa distribuidora de gas propano, y esto lo estamos haciendo con varios objetivos. Uno principalmente es el que ellos están haciendo a través de Comus un proceso de reinversión social, donándonos un número de cocinas que llega a 400 cocinas, las cuales van a ser distribuidas a través de la red de tiendas comunitarias que tiene Comus. El presidente de la asociación, Juan Rodríguez, informó que con el uso de las cocinas, las familias experimentarán cambios importantes, principalmente en el entorno ambiental. Y esto no solo tiene una finalidad comercial, sino también tiene una finalidad social y una finalidad que tiene que ver con la parte medioambiental, ya que la familia se va a trabajar porque tenga acceso al servicio, que puedan gestionar subsidios para las que no lo tienen, y de esa forma intentar que la reducción del uso de leña pueda ser menor y en consecuencia también que eso disminuya la deforestación en la zona. El donativo fue completado por Unigas. La empresa distribuidora donó 400 cilindros de 20 libras para que las familias hagan uso inmediato del beneficio que se les fue entregado. El de ahorita es simbólico, son 100 cocinas, 100 sistemas, 100 cilindros, pero en total, en la primera fase del proyecto, son 400 en total. Wendy Alicia Martínez llegó desde la comunidad del rescate y agradeció a las partes por el donativo. El presidente de Comús aseguró que las 300 cocinas restantes serán entregadas a las familias en los próximos días. Gracias.